Esta es la oportunidad de cambiar su vida, ya está aquí, Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Buenas tardes, bienvenidos al Sorteo El Sinoano, el sorteo más importante de la costa caribe colombiana. Hoy es primero de noviembre del año 2021, nos encontramos en la hermosa ciudad de Montería para llevarles la transmisión del sorteo 10.251. Le recordamos el número ganador de la noche de ayer, 85.95. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo El Sinoano, Sandra Dueñas, el delegado de la Gobernación de Córdoba, Roberto Arbeláez. Para garantizar la total transparencia de ese sorteo, le pedimos al delegado de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la tarde de hoy. Supergiros, te da la oportunidad de enviar y recibir tus giros. En los puntos de récord, tiene más de 20.000 puntos en todo el país. En la primera balota, el número 5. Segunda balota, el número 7. Tercera balota, el número 1. Y en la cuarta balota, el número 3. 5, 7, 1, 3. 5, 7, 13. Es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Recuerde juegue el sinuano, si mucha plata quiere ganar, feliz tarde.